En 2014, la doctora Lorena Matéis, en representación del programa de español como lengua extranjera, acercó al área de lingüística del Departamento de Humanidades de nuestra universidad un proyecto de formación para la enseñanza del español como lengua extranjera. A partir de esta iniciativa, se conformó una comisión para revisar e impulsar este proyecto. Hoy hemos reunido a Lorena Matéis, autora del borrador original del proyecto, y a Guillermina Castro-Fox, integrante de la comisión evaluadora del proyecto, para que nos cuenten de qué se trata. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, contanos, Lorena, ¿qué consiste esta propuesta? Bueno, esta propuesta consiste en desarrollar los planes de estudio y evaluar la factibilidad de dos carreras de posgrado, una especialización en ELSE y una maestría en ELSE. Es decir, nosotros cuando hablamos de ELSE decimos español como lengua segunda y extranjera, y por ahí está bueno aclarar qué significa esta sigla. Nosotros cuando hablamos del español como lengua segunda, estamos pensando en un estudiante de español que tiene otra lengua materna, pero que tiene la necesidad de utilizar el español porque el español se utiliza en su sociedad, en la comunidad en la que vive. En cambio, cuando hablamos de un estudiante de español como lengua extranjera, estamos pensando en un hablante que tiene otra lengua materna, por supuesto, pero que en su sociedad esta lengua no se utiliza de manera general, por lo menos. Entonces nosotros estamos trabajando sobre estas dos carreras de posgrado con la intención de formar docentes capacitados para enseñar español a estos públicos diversos. Y hablamos de esta sigla, el CQS, el CQS. Bueno, esto es un poco lo que te estaba comentando recién. Nosotros en Argentina contamos con un consorcio de universidades, que se llama el consorcio ELSE, casualmente, que justamente reúnen la mayoría, actualmente son la mayoría de las universidades nacionales, y coordina un poco la tarea de la enseñanza de español a estudiantes de nivel universitario, y que ha desarrollado un instrumento que se conoce como CELU, que significa Certificado de Español Lengua y Uso, que es un examen oficial reconocido por el Ministerio de Educación de Argentina y por la Cancillería, que certifica el dominio de la lengua española. Y un poco en relación con este consorcio ELSE, del cual la universidad forma parte, si no me falló la memoria, desde el año 2009-2010. Desde el 2010 somos evaluadores del CELU. Un poco en relación con esta vinculación, te decía, es que surge la propuesta de generar estos espacios de formación. En nuestra universidad también, desde el año 2009, que fue el primer año que se editó un curso de español, un curso que fue un poco experimental de español para extranjeros, se le ofrecen estos cursos a los estudiantes internacionales, aunque también a veces vienen estudiantes que son de otras universidades o personas que viven en Bahía Blanca y necesitan aprender español. Y tenemos tres cursos que se editan en la universidad. Uno de nivel A2, uno de nivel B1. Estos niveles tienen que ver con lo que se conoce como el marco común de referencia europeo para las lenguas. Que hablas de acreditaciones internacionales. Exactamente. Que existen en todas. Exactamente. Y además de estos dos cursos de lengua, dentro de lo que podemos decir que se llama el programa de español para extranjeros, que vos mencionaste, están también los cursos de cultura argentina. Estos cursos no son de lengua propiamente, pero refuerzan los aprendizajes porque justamente los vinculan con el uso de la lengua y las manifestaciones culturales en español. Y Guillermina, ¿existen experiencias similares en otras universidades del país? Sí, sí. Justamente un poco a partir de esas otras experiencias y de la constatación de que había un interés importante en nuestros graduados, fue que se decidió empezar a evaluar esta posibilidad para ofrecer algo similar en la Universidad del Sur, en cuyo campo, digamos, de acción no había ninguna otra oferta académica adecuada. Bueno, y a partir de estos planes se estudió, se generó un proyecto diferenciador que de alguna manera apuntara más al perfil de nuestros ejesados y de nuestra zona. Ese proyecto fue presentado en 2014 al área de lingüística. En el área de lingüística se avaló su presentación al Consejo Departamental y desde el Consejo, siguiendo los pasos establecidos para este tipo de iniciativas, se creó una comisión destinada específicamente al tratamiento de la factibilidad y la implementación de estas carreras, de estos proyectos de carreras del mismo grado. ¿Cómo está conformada esta comisión? Bueno, la comisión tiene una conformación bastante plural en donde se ha privilegiado, digamos, la presencia tanto de docentes de la universidad como de graduados, que en definitiva son los primeros interesados en este tipo de propuestas, ya que, bueno, justamente a partir de los graduados han surgido las manifestaciones mayores de interés en tener capacitaciones en este sentido. Y bueno, estas carreras vendrían a dar una respuesta a esas necesidades planteadas. La comisión se conforma con docentes del área de lingüística, con docentes del área de didáctica de la lengua. También hay representantes de, digamos que, docentes que enseñan otras lenguas dentro del departamento, como las clásicas, gente que está involucrada en el programa de enseñanza de español para extranjeros. Y esta comisión viene trabajando ya desde hace un tiempo, digamos, en la puesta en papel más en concreto de los posibles contenidos y de la organización interna de las carreras. Y vos hablaste de los graduados, ¿no?, que estarían interesados. ¿Tienen previsto el perfil del destinatario de este proyecto, más allá de estos graduados recientes? Sí, en principio las carreras estarían dirigidas a graduados del profesorado y de la licenciatura en letras. Digamos que por sus incumbencias serían los primeros destinatarios. Pero bueno, no se descarta que pueda haber otros interesados que, digamos, que se hayan formado en carreras afines y que, en todo caso, serán susturaciones evaluadas por el comité académico de las carreras cuando esto llega a materializarse. ¿De qué tipo de posgrado se trata, Guillermo? Bueno, lo interesante de esta propuesta, que en este sentido es bastante innovadora, es que se trata de posgrados profesionales, no académicos como los que solemos encontrar en el departamento. Esto significa que están bien orientados al desempeño profesional de los graduados y, bueno, anclan en estas prácticas profesionalizantes que es lo que distingue, digamos, a este tipo de formación. Tanto la especialización como la maestría tienen trabajos finales que están orientados justamente en función de esta formación que se recibe y que tendrían que ver con trabajos de campo, con prácticas concretas en la profesión, en el ejercicio de la profesión, que serían las que, digamos, acreditarían el trabajo que ha hecho el estudiante de estos trayectos de formación. ¿Querés contarnos, Lorena, cómo se estructuran los programas? Mira, la estructura de los programas nosotros, tanto en la especialización como en la maestría, nos orientamos con cuatro ejes de trabajo para definir los espacios curriculares y después los contenidos. Estos cuatro ejes se pueden resumir porque son los que nos permiten estructurar tanto lo que es la formación más profesional, en lo didáctico, en lo pedagógico, que es en definitiva el eje fuerte del desempeño que van a tener los graduados de estas propuestas. Recién lo que decía Guille, es interesante porque, aparte de la docencia, hay otras actividades vinculadas, por ejemplo, la preparación de materiales, el trabajo editorial en el campo de ELSE. Entonces, esos trabajos finales podrían ir por ese lado y este eje didáctico, pedagógico, tiene que ver con eso, con la preparación, la capacitación para poder hacer esas otras tareas también. El segundo eje es el lingüístico, que tiene que ver justamente con una selección de ejes de temas de la lengua propiamente, presentarles a los alumnos que son graduados de letras y por lo tanto conocen estas problemáticas, pero presentarles aquellos aspectos de la lengua que van a tener que enseñarle a un estudiante que no habla español y que pueden ser más problemáticos. Después, otro tercer eje es el sociolingüístico, que tiene que ver con la dimensión del uso de la lengua, con lo pragmático, con lo intercultural, con el desempeño real que van a tener como hablantes. Y por último, lo que nosotros llamamos un eje diferenciador, que es el que justamente, con el que apuntamos a diferenciar la propuesta que surgiría en nuestro departamento de otra oferta académica. Y ahí, por ejemplo, planteamos espacios como el español para fines profesionales, la cuestión de las TIC en la enseñanza del español, otro de Gérald de la intercomprensión en los movimientos migratorios, y el español y las industrias culturales, distintos espacios que un poco diferencian porque no suelen estar en todas las propuestas que pueden existir. Sí, es interesante, en ese sentido es muy interesante esto que me voy a contar. Después, por ejemplo, en cuanto a la implementación, ¿qué aspectos están previendo que son significativos que te gustaría comentar? Bueno, me parece que se pueden destacar básicamente tres cosas. Uno, la gratuidad, que digamos que va en línea con los cobrados que se editan en nuestro departamento, que son todos gratuitos. Otro es que el cursado de estos espacios tendría que ser presencial. Y, por último, que se trata de planes estructurados. O sea, tanto la especialización como la maestría tienen una serie de espacios curriculares que deben ser cubiertos para completar el trayecto. Definidos a prioridad. Claro. ¿Y en qué instancia del desarrollo del proyecto está...? Bueno, nosotros estamos todavía trabajando en el... O sea, esto no está cerrado, ¿sí? Estamos trabajando en el diseño, ¿sí? Justamente de esa grilla de espacios curriculares que conformarían las dos carreras. Y, por otra parte, también en el diseño muy preliminar de los poder contenidos mínimos de cada uno de esos espacios. Luego, digamos que la comisión cierre este trabajo, se tiene que presentar el proyecto ya con forma completa al consejo departamental. Y, si este lo dispone así, se eleva a los órganos superiores de la universidad. Y luego debería pasar por Coneau para su... Bien, para terminar, si ustedes tuvieran que marcar algún aspecto significativo por lo cual este proyecto es relevante para nuestro departamento, para nuestra universidad, ¿qué les gustaría decir? Bueno, ya dijimos que este proyecto era, en cierta medida, innovador porque los posgrados que se proponen son dos, pero se articulan entre sí de tal manera que uno puede hacer una especialización que dura un año, o puede hacer la maestría que duraría dos años y puede optar, digamos, por hacerlos individualmente o en conjunto, haciendo primero la especialización y continuando un año más para cerrar la maestría. Además, el hecho de que sean profesionales, como decíamos, es interesante porque, bueno, la salida laboral, uno espera que sea relativamente veloz y que sea eficiente, digamos, en ese sentido, la preparación de nuestros graduados. Y yo, por mi parte, lo que destacaría, que se conecta, obviamente, con lo que decía Guillermina, es que, por un lado, en cuanto a la salida laboral, nosotros ya tenemos graduados que no solo que nos demandan alguna preparación específica, sino que tenemos graduados que están trabajando en este tema, un poco haciendo sus armas de forma autónoma, que no es lo mismo enseñarle a un hablante que tiene el español como lengua materna que a otros hablantes de otras lenguas, así que se tienen que armar un poco solos. Esto los acompañaría, les daría herramientas específicas y ellos tienen una institución laboral que se puede dar acá en Bahía Blanca porque hay demanda, pero también la posibilidad, que algunos de nuestros grados ya también la están aprovechando, de poder ir a otros países como asistentes de idioma, trabajar en distintas universidades enseñando justamente español o fuera de universidades también, ¿no? Y, por último, me parece que también se puede destacar que nuestro departamento tiene una importante trayectoria en formación de posgrado de muchos años y muy sólida y, asimismo, dentro de nuestra área también tenemos mucho desarrollo, por ejemplo, en la investigación en sociolingüística. Entonces, esto articula investigación con docencia y refuerza una trayectoria del departamento de estudios de posgrado con un enfoque un poco diferente en este caso profesional. Bueno, muchas gracias por haber compartido los detalles de este proyecto tan interesante. Y, bueno, me queda desearle suerte y esperemos que se pueda implementar lo antes posible. Bueno, nosotros les queremos agradecer la oportunidad de dar a conocer un poco el trabajo de la comisión. Gracias. 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 Gracias.